nosotros nos preocupamos queremos un sistema si compras peri te regalamos una gafa de 3d que si la compras puede verla a tu casa que se vea de maravilloso no te preocupes como estamos gente ya tú sabes mucho flow a mi último vídeo aviso que mucho comentario que la gente me estaba preguntando lori como ha salido como ha hecho para salir de la calle de todas estas cosas bueno pues hoy estoy aquí para contar como ha salido de la calle con mucho flow estaba durmiendo en el parque unos meses y un día encontrado mi amigo hassan y me ha dicho que pero tío que haces aquí este parque y digo que papi ya sabes me toca dormir aquí y me ha dicho que no puede ser sabes yo jamás que no te va a permitir para dormir aquí venís a mi casa que estoy viviendo ahí con mi tío y con mis amigos y yo le digo pues vale nos vamos y yo me fui con él sabe de cómo ahora sí que ha triunfado saber voy a volver con agua calentito comida calentito todo guay sabes y estaba ahí dos días de puta madre todo guay todo ya que sabe me ponerme a ponerme más guapo y todo sabes pero al final resulta que el 13 día el tío le ha dicho que yo no puede dormir ahí más sabes el piso era el piso de su tío y a san le duele mucho yo le digo papi no pasa nada sabes es lo que hay vamos a aguantar y desde ahí ha vuelto en la calle otra vez sabes entonces otra vez en la calle sabes andando en la calle a ver los patios sabes de la casa a ver si veo una puerta abierta para poder subir arriba esto está cerrado pero hay veces lo que hacen si ves que está cerrado me vuelvo a ver otra casa a veces está abierta y si encuentras una que está abierta y pues tú entras y subes arriba y en el techo es ahí que es donde están los contadores y ahí ponía una cartón y allí dormí tío hasta el día siguiente te levanta y otra vez la calle buscando para comer para estudiar saber papi así fue sí entonces hasta me ha dicho yo te voy a ayudar igual vamos a mercado en el mercado central de valencia para vender pelis tú me ayudas y tú ganas algo de casa yo digo pues papi vamos vayas aquí me recuerdo que aquí venía con hassan poniendo la manta y todo para vender y desde ahí que pensaba ganar poco a poco algo de casa sabes hasta el día que puede conseguir mi propia emergencia de películas pero puede venir a vender como ellos sabes aquí mismo es el mismo sitio que grabé el santa claus sabes ya te digo aquí y detrás estaba aquí el bar fox que iba ahí toda la mañana para tomar cafecito bien calentito pues aquí ya conocí que el criss sabes mi amigo que me hace a los bases y todo estoy aquí con él que el criss ya sabes aquí mismo sitio aquí ha conocido criss que estaba en el bar y el 2011 la cosa va un poco mal y todo este rollo sabes y yo desde ahí pensaba digo que a ver si pensaba rapear a sacando algo para que la gente se acercaba va mucho para comprar algo de periculas y todo si tú compras 200 hago dos por uno tengo peli porno para mayores de 21 no sabes aquí estamos vendiendo los discos pero que te parece que no hay nada pocas cosas la gente viene a pasar solo mira hay veces hay veces cuando uno viene a comprar uno y es fácil esta semana no vendes tantos discos como 50 cent no esta semana la cosa está muy jodido entonces esta semana no puede vender más discos que 50 cent un día estaba aquí dentro en el bar como yo siempre llevo los cascos ahí y un día que me ha dicho que está escuchando yo la saco y digo mira escucha sabes y ese momento estaba escuchando la canción que yo grabé en mi voz y la escucha y la mola o sabes y hemos quedado un día y grabamos la de santa claus los productos está cerrando las páginas nosotros nos preocupamos queremos un sistema sin compras peri te regalamos una gafa de 3d que si la compra puede verla a tu casa que se vea de maravilloso no te preocupe que te parece no hazme caso lo hacemos tío porfa tú ya sabes como soy tío soy lico te le digo hay que meterme tío y desde ahí ha venido en otra relación sabes ambistad tío por cierto voy a enseñarte unas cosas no le focas mucho ya tú sabes que hay muchos haters sabes el país trap sabes marimones tan 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 que ya estoy aquí ya ya soy legal como todo ya vamos puede viajar de toda parte del mundo ya está se ha acabado su eso es el cargo oficial de spanish trap tío ya te digo no lo focas mucho ya hay muchos haters ya sabes para que no coja las cifras sabes ya sabes papi a ver si hay suerte en su acuatrizada en bolsa tío y ya tú sabes pues chicos nos vemos mucho flow ya tú sabes muy pronto la rema jajaja 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 jajaja